También desde esta administración ahora tenemos un nuevo producto de inversión productiva 2.0, le llamamos que ya son para algunos créditos de mayor envergadura. Hoy sabemos que principalmente la producción agropecuaria requiere mucho de tecnología, de inversiones, entonces este producto es para eso, principalmente para inversiones grandes como compra de tractores o algún implemento agrícolas que ya requiere de un monto mayor, entonces estamos lanzando que también nosotros vamos a empezar a financiar ese tipo de inversiones. Es un crédito a 7 años de plazo, al 11.5% y eso está habilitado desde este año, es un crédito que no lo teníamos y ahora estamos habilitando también para que los productores puedan tener también es invertir en tecnología o en mayores inversiones que redunden en un aumento de su productividad o la eficiencia de su producción, entonces también es un producto muy interesante para el sector y que está disponible en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. ¿Eso cuenta con fondos propios? Son créditos con fondos propios y tienen un adicional que tiene una garantía del Fondo de Garantías, del Fogapi, a través de la EFD, entonces con eso compartimos un poco también los riesgos, ya que son créditos un poco más amplios. Entonces este crédito en sí tiene un mayor requerimiento de documentación, pero nada que el productor de ese envergadura ya no lo tenga, como son el tema de su declaración de impuestos, su rural día, sus balances, todo lo que tenga un micro y pequeño emprendimiento o de producción. O sea, no es nada que un productor ya no lo tenga, solamente que son un poco más de documentación, pero por la envergadura del crédito. Este producto está dirigido a productores que ya venían trabajando con el CAP y también a posibles nuevos clientes. Totalmente, no es solamente para clientes, sino para nuevos que a lo mejor no tenían esa visibilidad de que el crédito agrícola podía dar este tipo de créditos y se puedan acercar sin ningún inconveniente. Entonces, nuestra tecnología de crédito en el asesor del crédito va a la finca del productor, va al lugar donde está el negocio, por decirlo así, como para ver. Ahí se afianza la relación de la institución con el cliente porque nos basamos en lo que vemos y vamos a ver que todo lo que el productor declara en el plan es realidad ya en finca. Entonces, esa es nuestra metodología de trabajo y ahí es donde se basa nuestra confianza. Entonces, este crédito es tanto para clientes como para otras personas que tengan el interés y tengan esa producción y tengan la demanda de alguna inversión mayor.